En este caso vamos a hablar de los tonos. Ya sabemos que para hacer la cara, como os he explicado antes, era necesario hacer la parte estructural del gráfico interno, es decir, de ese círculo con esas tres porciones iguales, donde teníamos la nariz, ahí teníamos el ojo, la ceja, la boca, la barbilla, etc. Eso ya lo vimos en la clase anterior. Ahora en esta clase quiero explicaros algo sobre cómo volumetrear esta figura. Tenemos la figura y ¿qué es lo primero que tenemos que observar en la figura? Pero aquí tenemos una cosa bidimensional, no es tridimensional. En esa cosa bidimensional vamos a buscar a qué se refiere esa bidimensión que tengo aquí. Estamos viendo planos. Si comprendemos esto, aquí por sobre la nariz hay un plano frontal y un plano lateral. Ese plano frontal tiene cierta posición frontal, igual que el de la frente sería una cosa frontal. Aquí tendríamos una cosa lateral, es decir, toda esta parte de la nariz hacia abajo sería una cosa lateral. Aquí tenemos un plano frontal, aquí tenemos otro lateral hacia atrás. Todos estos planos tenemos que comprenderlos a la hora de entonar, a la hora de poner claro oscuro, porque si no comprendemos la volumetría de ese dibujo bidimensional que estamos sombreando, no nos va a salir nunca una cosa volumétrica. Ese es un primer estado, una primera etapa. Comprender los planos, si esos planos son frontales, son laterales, frontales, laterales, si son planos superiores, como ese de arriba, planos superior, o si son planos inferior, como esta parte debajo de la nariz, este labio de abajo, esta parte de la barbilla, esta parte también de la barbilla, son planos inferiores. Luego superior e inferior. Eso es importante que lo sepamos leer. A la hora de ver un volumen, a la hora de ver un dibujo, bueno, dónde está aquella caracterización frontal, superior, inferior, lateral, para poderlo encajar dentro de un volumen. Ahora, ¿cómo empezamos? ¿Por dónde empezamos las sombras? Lo lógico es partir ordenadamente para que no salgan, porque hay personas que empiezan a sombrear por acá, y después siguen por acá, y después se le antoja sombrear por acá, y al final esa sombra que hizo acá no tiene relación con esa sombra que hizo acá, y esa otra que puso aquí tampoco tiene relación con esa que puso allá. Entonces, para podernos ordenar, vamos a partir del más oscuro al más claro. Del más oscuro al más claro. Y después volvemos del más claro al más oscuro. Podemos hacerlo a la inversa, podemos partir del más claro al más oscuro, del más oscuro al más claro, pero tenemos que ponernos de acuerdo en qué orden vamos a seguir. Si vamos del más claro al más oscuro, miramos la figura, decimos, ¿dónde está el más claro? Esta figura, la luz está aquí arriba, y si la luz está aquí arriba, lógicamente esta figura en la parte de la piel de la frente, que es la parte más cercana a la luz, va a ser más claro que esa parte superior de la nariz, porque ahí le llega, pero le llega en una intensidad distinta. Esto es menos y esto es más. Y esta de la barbilla va a ser, lógicamente, un poquito más oscura que la nariz, y la nariz va a ser un poquito más oscura que la de la frente, ¿comprendéis? Entonces partimos del claro más claro al oscuro más oscuro, o del oscuro más oscuro al claro más claro, como vosotros creáis que es más útil. Ahora, ¿cómo se hacen las sombras? Podemos hacer sombras de este tipo, a ver qué nos sale, es un trazo muy desordenado, podemos hacer sombras de otro tipo, que es teniendo mucho cuidado de que todo esté juntos los trocitos de pigmento de lapicero, es otra forma también. Yo la que os aconsejo es muy simple, es la que he seguido durante muchos años, y a mí me da bastante buen resultado. Yo lo primero que hago es determinar qué partes son más iluminadas, y dibujar de dónde a dónde viene esa iluminación. Aquí tenemos la sombra del pelo, por aquí viene una parte más... Ok, todo esto de acá va a ser un poquito más oscuro, y busco cuál es el oscuro más oscuro. Lógicamente, esa parte del pelo creo yo, que dentro de la cara va a ser la más oscura. Entonces parto ahí con líneas paralelas, 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 paralelas. Una vez que termino de hacer toda esa sombra con líneas paralelas y que sean todas aproximadas, y vamos viendo que toda esta zona también puede que sea bastante oscura, la nariz va a proyectarse también sobre este plano, a lo mejor esa sombra de la nariz también merece la pena hacerla oscura rápido, para que encontremos lo que es el volumen de la cara. Ya hicimos todas las líneas paralelas, con un poquito más de cuidado lo que estoy haciendo yo acá. Yo os estoy mostrando simplemente cómo hacerlo. Pero vosotros tenéis que hacer la línea paralela, con la misma presión, con la misma intensidad, con el mismo lápiz cero también, para que tenga el mismo grado de claro oscuro. Y una vez que tenéis toda la figura ordenada, ya sabéis que todo esto va a estar oscuro, porque no tiene luz, y toda esta parte va a ser la parte más iluminada, porque es la que tiene luz. Una vez que tenemos eso, ya tenemos la diferenciación del plano frontal, del plano lateral, sobre ese cruzadillo, sobre ese paralelo que hice, voy a hacer un cruzadillo. Ese cruzadillo lo voy a hacer allí donde considere que hay planos más oscuros. Ok, aquí debajo de las cejas resulta que hay una zona oscura, y como es bastante oscura, yo voy a cruzar esas líneas. Aquí también, parece que esta zona va a ser un poquito más oscura, le hago el cruzadillo parejo, siempre parejo. Aquí debajo creo que va a haber un poquito más de sombra, así es que ahí le voy a hacer el oscuro con un cruzadillo parejo. Esta parte de abajo de la nariz, lógicamente, va a tener más oscuridad, le hago el cruzadillo parejo, siempre el cruzadillo parejo. Y voy buscando de la figura qué zonas creo yo que pueden ser las más oscuras, y ahí donde les hice un achurao paralelo, le intensifico con un achurao cruzado. Hacemos el cruzadillo. Ese cruzadillo se puede hacer con una intensidad media, con una intensidad mayor, incluso puedo volver a insistir, hacer el cruzadillo de arriba abajo hasta oscurecerlo más. Esto con el lapicero se oscurece, con esto no se oscurece. Pero bueno, es para explicaros cómo hacerle la parte del sombreado a los dibujos. En ese sombreado lo podéis hacer directamente con el lápiz, o podéis trazar con el lápiz y después venir con un difumino, que es una cosa de papel, que es parecido a un lápiz de papel, y con ese difumino lo tenéis que ablandar primero con el martillo para que sea fácil de usar, para que no os raspe, sino para que os extienda el carboncillo. Y con ese difumino lo vais pasando por encima con cuidado. En la clase os voy a explicar cómo hacerlo bien, porque aquí estoy haciéndolo con un market, con una cosa que yo sigo oscureciendo y al final en lugar de oscurecer me está quitando el pigmento que estoy poniendo debajo. Pero bueno, a lo que voy es a insistir siempre con un cruzadillo muy bien hecho. Pero ese cruzadillo tiene que estar dentro de la sombra dibujada, es decir, tenéis que dibujar de dónde a dónde y con qué forma vais a pintar esa sombra. Una vez que tenéis dibujada la zona de sombra, ahí le ponéis el cruzadillo. Ahí vais con el lápiz haciendo esas líneas paralelas y esas líneas después cruzadas hasta llegar a la intensidad que necesitáis. Siempre dibujando de dónde a dónde, que se vea muy bien qué forma tiene la sombra. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Imaginaos que yo estoy haciendo la sombra de la nariz y la sombra de la nariz tiene esa forma. Aquí tenemos una forma, la forma de la nariz. ¿Qué me dice esa sombra? Esa sombra al hacerla contorneada y ver la forma que tiene esto es solo algo que se hace al principio para aprender. Después no tenéis por qué hacerlo en todos los dibujos, pero para aprender es muy útil. ¿Por qué? Porque esta sombra me dice que entre esta sombra y esta sombra hay un espacio. Y ese espacio es proporción. Y esta otra sombra que tengo aquí con esa forma me dice que entre esa sombra y esta otra sombra hay otro espacio. Y ese espacio es proporción. Y cuando dibujo la sombra de la barbilla y la tengo delineada me dice que entre la sombra, la barbilla y el fin del cuello hay otro espacio. Y eso es proporción. Es decir, dibujar las sombras primero y rellenarlas después nos sirve para poder proporcionar también al dibujo. Entonces, por un lado estamos haciendo el trabajo de entonar y por otro lado estamos haciendo también el trabajo de ajustar las proporciones. En una figura van a existir también sitios de contrastes duros. Por ejemplo, aquí puede que sea un contraste duro y puede que aquí el contraste sea blande. Puede que aquí como le pega la luz el contraste sea blande. Puede que aquí en la parte del labio superior el contraste sea blande. Habéis visto que estoy quitándole las líneas pero no estoy quitando volumetría. Bien, esos contrastes duros y blandos tenemos que hacer siempre el repaso de la figura. Es decir, ok, aquí está más cerca la luz. Lógicamente ese contraste por estar más cerca la luz, porque a más proximidad a la luz corresponde más contraste y a menos proximidad a la luz corresponde menos contraste. Al estar más cerca de la luz aquí exige un contraste más oscuro. Ahí le pongo más negro que lo que le pudiera poner aquí. Aquí podría ser un gris parejo, un gris no tan oscuro como el gris que está más cerca a la luz, porque este gris está más lejos de la luz. Entonces, a más lejanía de la luz menor contraste, a más proximidad a la luz mayor contraste. Y una vez que repasamos los contrastes y eliminamos las líneas ahí donde no son necesarias y eliminamos las partes del dibujo que sirven para airear, para que ese dibujo entre en relación con un ambiente, porque si lo recortamos todo, si esto lo dibujo muy bien, esto también lo dibujo muy bien, eso también lo dibujo muy bien, eso también, está tan recortada la figura que digo, bueno, sí, ahí está una figura y el ambiente no sé dónde estará, pero parece que el ambiente está detrás de la figura. Sin embargo, cuando yo le quito esas líneas resulta que el ambiente pasa a formar parte del dibujo, pasa a formar parte de la figura y eso es muy importante. Es muy importante para que las cosas se vean en un ambiente aireado, para que se sienta que hay volumen y además del volumen está inserto en un ambiente. Así es que lo vamos a dejar hasta aquí esta clase y cualquier duda que tengáis sobre esta clase, en la reunión que tengamos después me la hacéis saber, me la hacéis notar, si tenéis algún tema con los lapiceros, con los difuminos, con la rasqueta, con las gomas de borrar, que hay gomas también que no borran o que te borran y te dejan una marca ahí. Todas esas cosas las conversamos en la clase. Muchas gracias. Gracias.